¿Cuáles son los proyectos de la provincia de Iñambane y Maputo? Actualmente tenemos proyectos en las provincias de Iñambane y Maputo y concretamente en la ciudad de Maputo trabajamos temas de medio ambiente con gestión de residuo orgánico, compostaje y también temas de educación ambiental. Trabajamos con las escuelas y las comunidades para sensibilizar sobre el buen uso del residuo orgánico que es el más generado actualmente a nivel doméstico. En este contexto, revisamos el número de participantes de 6 para 3, desefetamos las manos con álcool y gel, antes de que la comunidad de Iñambane y la comunidad de Iñambane y la comunidad de Iñambane y la comunidad de Iñambane. Actualmente trabajamos observando las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades competentes y por la Iñambane y la Iñambane. En este contexto, revisamos el número de participantes de las actividades de 6 para 3, desefetamos las manos con álcool y gel antes de iniciar la actividad y siempre que necesaria. Usamos la máscara para el establecimiento de la actividad y para la monitorea. Nos animamos que si queréis participar en nuestros proyectos, estamos abiertos a recibir voluntarios y voluntarias que tengan ganas de trabajar, ganas de apoyar y de aprender y de empaparse de esta experiencia aquí en Mozambique. ¡Os esperamos!